¡Vamos a recordar! Si sé que tienes un nuevo amor Si paro te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez a alguien más se la dará Como la flor con tanto amor Me dice tú, te marchito Me marcho y yo sé perder Pero ¡ay, cómo me ves! ¡Ay, cómo me ves! ¡Ay, ay, ay! ¡Y recordando, recordando! ¡Váyanlo! ¡Y a gozar, a gozar! ¡Y a no le llores! Si vieras cómo duele perder tu amor Con mi adiós me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Y que pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me dice tú Se marchito Me marcho y yo sé perder Pero ¡ay, cómo me ves! ¡Ay, cómo me ves! ¡Ay, cómo me ves! ¡Ay, cómo me ves! Ay, cómo me duele Eso, eso, vamos a recordar señores, vamos a recordar Que more Y yo, te vi todo mi amor quemada Y tú, no reconoces ni lo que es amar Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el flechis me he sacado, pero ahora veía Si una vez mi kiki te amaba, hoy me arrepiento Si una vez mi kiki te amaba, no sé lo que me hiciste más loca Si una vez mi kiki te amaba, y que por ti la vida amaba Si una vez mi kiki te amaba, no sé lo que me pasó Y ayer, ese error es cosa de ayer Ay, yo, sé que un día todo verás Y tú, de todo te arrepentirás Ay, yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el flechis me he sacado, pero ahora veía Si una vez mi kiki te amaba, hoy me arrepiento Si una vez mi kiki te amaba, no sé lo que me hiciste más loca Si una vez mi kiki te amaba, y que por ti la vida amaba Si una vez mi kiki te amaba, no sé lo que me hiciste más loca Y ese error es cosa de ayer Que vale Allá voy Y nos ponemos románticos Recordando, recordando, recordando Es Bueno, vale Que se comparte Ahí, no, no Con la novela nuestra vida siempre fue Nunca tuviste mi cernura en comprender Te amo o me extrañas, no te vas a encontrar Una novela tan difícil de contar Y escribimos capítulos de amor Mi corazón, mi alma de amor Y se revistirá por tanto tiempo Yo te creí Por tu manera Tus únicas Yo te aplaudo en el verón, tu y yo, tu y yo te amo Una novela tan romántica y tan cruel Y él se escrita con mis lágrimas lo sé Más lo ve que yo y más lo sé Yo como andor, tu y yo, tu y yo, tu y yo Lo máximo, brindiste bien, por tanto tiempo Yo te creí En tu papel, tu y yo, tu y yo, tu y yo Yo con la mente, aplaudo en el verón Y yo, pues aún te amo Pues ahora sí que continuamos señores Buen provecho, buen provecho Me voy, me voy, me voy Al gato y al ratón, al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tu y yo, tu y yo Tiene un punto, la punta y tu y yo Tiene una serie sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Baila, que baile, que baile, que baile Venga señor alcalde para acá Le voy a enseñar cómo va a ser la mímica Vamos a mover la cintura 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 Y luego nos vamos para abajo Y luego nos vamos para abajo Y luego nos vamos hacia abajo Y luego damos la vueltecita ¿Está bueno? Y viene la vueltecita Fuertecita, fuertecita, fuertecita ¡Ay, ay, ay! ¡Venga los aplausos para el alcalde! Que Dios lo bendiga Y que tenga muchos éxitos de aquí en adelante Y que no sea solo un periodo Que sean muchos ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Que se quede bailando acá arriba Que se quede bailando ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga, eso! Cuando yo en la calle Siempre me veo Lina enfermera Todo te blanco Siento que mi vida Se va firmando Por un beso tuyo No sé qué hacer Ansel que cuida Desde que amores Sabes que tú eres Lo que quiero Siento que mi vida Se va firmando Por un beso tuyo No sé qué hacer ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Muchas gracias, señora! Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame la pena del corazón Enfermera, ven dame tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame la pena del corazón Enfermera, ven dame tu amor ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! Y te seguiré esperando con los inolvidables Así de que, que bonito estar compartiendo con todos ustedes A seguir con la cumbia Cuando en las calles siempre te veo linda fernela Todas de blanco, siento que mi vida se va firmando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Hazme que cuidas de tus amores, sabes que tú eres Lo que quiero, siento que mi vida se va firmando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermero no me hagas sufrir Enfermero no me hagas llorar Júrame la pena del corazón Enfermero no me hagas tu amor Enfermero no me hagas sufrir Enfermero no me hagas llorar Júrame la pena del corazón Enfermero no me hagas tu amor ¡Gállale cumbia! ¡Sabronza! 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 Y ahora nos vamos señores Recordando, recordando Soy del maestro 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 Cuando vine al mundo Y yo nací llorando Ay Dios te siento llorando Sigo llorando Sigo llorando Soy como el maestro Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontrando caso Buscando dicha Buscando dicha El maestro El maestro El maestro Que arrasa Que arrasa el aire Con trocazo Con trocazo Buscando dicha Encontro el dolor La vida La vida llorando Como duele el corazón Y yo nací llorando Y yo nací llorando Y yo nací llorando Nunca es suficiente Nunca es suficiente Para mi Porque siempre Quiero Más de ti Y yo quisiera Hacerte más feliz Hoy Hoy, mañana Y siempre Hacerte más feliz Mi corazón Es allá Por tu amor Y tú Que crees Que eso Es muy normal Acosumbras Tu es acento Al amor Que no lo ves Y yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo Te quiero a ti Y tú Te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas Que se dejan Alcanzar Y tú Serás Que lo que yo Te ofrezco Es algo Incondicional Y tú Te vas Jugando a enamorar Te entrenas Por las noches Entre historias Que nunca Quieres Te olvidar Te perderás Dentro de mis recuerdos Para verte Si hoy llorar Nunca es suficiente Para ti Porque siempre Quiero Más de ti No ha cambiado En nada Sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Mi corazón Es allá de dolor ¿Cómo evitar Que se frascure Acostumbrar Tu es asalto al amor? Que no lo ves Y nunca es algo así Si de casualidad Bebes Llorando un poco Es porque yo Te quiero a ti Y tú Y tú Te vas Jugando a enamorar Todas las soluciones Como abundantes Que se dejan A gastar Y tú Verás Que lo que yo Te ofrezco Es algo Incondicional Incondicional Y tú Te vas Jugando a enamorar Te verás Por las noches En mis días Que nunca Vieron final Te perderás Dentro de mis recuerdos Para ver Por eso Y llorar Y a gozar A gozar Oye los corazones Y pa' que se acuerden Te perderás Y tú Y tú Te vas Jugando a enamorar Te verás Por las noches Entre historias Que nunca Quieres Vivar Te perderás Dentro de mis recuerdos Para ver Que se odiará Te perderás Dentro de mis recuerdos Para ver Que se odiará Eso La música En este mediodía Para cada uno de ustedes Mis amigos Un buen provecho Para los que están Digustando ya De los sagrados alimentos Que la pasen muy bien Vamos a... Que recuerdos En mi familia los angolivos ¡Gracias! ¡Gracias! Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me manda decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Me manda decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina ¿Dónde estás, campeón? Ahí Al verla pasar Con el ex A ver si se duele Deberme llorar Deberme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas ¿Por quién lloro yo? Deberme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas ¿Por quién lloro yo? Se vale bailar Se vale bailar ...se vale bailar Y yo le contesto Por WhatsApp Con grande valor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Y síguelo compadre Vamos a seguir con más de la buena música Del ambiente ranchero Y saludcitas de la buena Para los que ya están Y se están dando una cervecita fría Y esa carta abierta Y esa carta abierta Voy a mandarte un papel Escrito con ventas de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio volado Es Por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados con estrellas y luceros Para que si alguien te quiera, sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido, ay, te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no, necesito respuesta Mándame una carta a tu marido Mándame una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te dirás Dile que seré libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás podrás olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándame una carta a tu marido Mándame una carta a tu marido Dile que te quiero y te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Mándame una carta a tu marido 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 Dile que jamás podrás olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándame una carta a tu marido Dile que te quiero, que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirá Para ir a tu casa debo hacer, más de 10 kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva, para irte a ver Si eres una niña, que aún no cumple los 16 Y este Dios jamás te olvidará, ya que es justo lo que me pasó Los años que tengo, me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Dile que en tu casa no importa, siempre la verdad no importa No te puedo dejar de amar Con un solo beso tuyo, y un minuto de señor Me habrás dado la felicidad Dile que en mi corazón no importa, siempre la verdad no importa No te puedo dejar de amar Un solo beso tuyo, y un minuto de señor Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer, más de 10 kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva, para irte a ver Es una niña, que aún no cumple los 16 Para todos los negritos, bonitos y sabrosos Había una vez, en mi pueblo, un matrimonio Rubio como la patequina Yo fui a dar mi bendito testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiencitos Y yo lo vi a mirar y en mi patito Que el noveno resultó ser mi bendito Oye sorullo, a todos los quiero igual Oye sorullo, a todos los quiero igual Y como son angelitos, que nos llevo aquí en el alma Vivo abrimos del negrito, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella me confesó, y ella me confesó Oye sorullo, que el negrito es el único tuyo Oye sorullo, que el negrito es el único tuyo ¡Oye! ¡Esto es soberano! ¡Sigue la copia, sigue la copia, sigue la copia! ¡Y a gozar, a gozar! ¡Qué dice! Ya había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo voy a dudar mi baby testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve y dos Ocho sanieron rubiecitos Y ahora a mí, a mí nadie me lo dijo Que el novento resultó ser bienvenido Me lo soportó por muchos años Pero en la carga el silencio me hizo gato Y decidió compensar a su mujer Así lo hizo, ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Y todos son angelitos Que nos llevo aquí en el alma Y no hablemos el negrito Oye, sin perder la calma Bebe el capullo, es hijo mío el negrito Este colochito, este llamo Bebe el capullo, es hijo mío el negrito Ella le condizó ¿De qué? Ella le condizó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo El colochito Oye sorullo, el colochito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó El matrimonio acabó Y ella se fue con los ocho Y él con el negro y el arco Y ella se fue con los ocho Y él con los colochos arco Ay, ay, ay ¿Los qué pensabas, orullo? ¡Los a mi cumbia! ¡Los a mi cumbia! Para saludar a los amigos del portero político, cabal Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 años Es jovencita y ya es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 años Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es cachada, tímida, inocente Tiene esa mirada Como esa mano Te hago extraño La beso Me abraza Y empieza a temblar Teclar de miedo Siéntome que nunca Había sentido Tres acción Así En su vida Así En su vida Que si esto es el amor 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 ¡Qué me alegro! ¡Sera la copia, ¡sera la copia! Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Yo tomo la mano y siente algo extraño, me abrazo, me abraza y a dejar de engargar, dejar de miedo Y pensó que nunca había sentido sensación así, en su vida, así, en su vida Que sientes el amor, que sientes el amor, que sientes el amor, que sientes el amor Que sientes el amor, que sientes el amor, que sientes el amor ¡Sigue la copia! ¡Sigue la copia! Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me queda aquí, en todas partes, estás tú Amor, 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 amor Ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y tu sangre me hace sin vencer Viviré contigo A los amigos de la familia Ordóñez, Catú Buenas noches mis amigos, a los amigos de la zona 3 A los amigos de la zona 1, bienvenidos Ya complacimos con 17 años, compadre Ya la viva el sombrerito Al charrito de oro Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar sus labios rojos ¿Cómo recordarte de ti? ¿Qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti en todas partes estás tú? De una rosa estás tú? En cada rosa estás tú Oh, amor, me voy chorita Oh, amor, me voy chorita Y besando la cruz estás tú Rezando corazón Oh, amor, me voy chorita Oh, amor, me voy chorita Si te clavaste aquí en mi corazón Y tu amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y tu sangre me hace tremendo vivir contigo Oh, amor, me voy chorita ¡Ay, amor! ¿Dónde andas? Recordando la copia romántica ¡Con sentimiento! Cuando te vi morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Linda es tu sencillez Con radia y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Y el raro de tralas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Mujer niña, mi niña, mujer Bueno, así que seguí Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de andar Y que no puedes quedarte Hay un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Es el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Puedo despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Ay, chaparrita Mujer niña Y agar Tengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video